¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla Jackson y aquí I'm from the Control y estamos realizando una vez más integrales por partes, ahora por la última variación, aquella que posee una parte logarítmica natural. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que los otros métodos, ya vimos el de las cíclicas, ya vimos el de la parte algebraica con una parte trigonométrica o exponencial, ahora vamos a ver aquella que posee una parte algebraica y posee una parte logarítmica. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Esta integral logaritmo natural de X, a veces la toman como una integral directa, realmente no es una integral directa, es una integral que sale de una integral por partes y vamos a ver cómo sale. Ponemos, como siempre, nuestras tres columnas, nuestro signo más, nuestra función derivable, la función derivable siempre va a ser la función logarítmica y la de función integrable, en este caso, es 1. Recuerden que cualquier cosa está siendo multiplicado por 1. Entonces, vamos a poner el menos, la derivada del logaritmo natural de X es 1 entre X y la integral de 1 es X. Pasamos a la siguiente fila, más, la derivada de 1 entre X es menos 1 entre X cuadrada y la integral de X me daría X cuadrada sobre 2. Ahora, hacemos exactamente lo mismo que habíamos estado haciendo en las otras integrales. Línea recta, diagonal, línea recta, diagonal. Nótese que solamente estoy derivando dos veces e integrando dos veces. Entonces, recuerden que en el dedo de la tabulación siempre se trata de llegar a cero en la parte de la derivada, pero cuando tenemos integrales cíclicas y funciones logarítmicas, solamente se hace dos veces la derivada, dos veces la integral y ya está. Ahora, hacemos esto exactamente, pero añadimos esta pequeña variación que también hicimos en integrales cíclicas, pero también va a tener otra pequeña variación. Entonces, vamos a empezar a escribir los términos. Primero que nada, esto va a ser un producto de términos. Logaritmo natural de X por X, menos, este por este, es 1 entre X, que va a multiplicar a X cuadrada entre 2. Y, por último, vamos a hacer este producto, pero lo vamos a meter dentro de una integral. Sería menos la integral de 1 entre X cuadrada, que multiplica a X cuadrada sobre 2, por mi diferencial de X. Entonces, pueden verlo, los dos primeros son productos ya cualesquiera, y el último es el producto de una integral. Entonces, acomodando, sería X que multiplica logaritmo natural de X, menos, un X con este X se van, y me queda X medios, menos la integral de, este X cuadrada con este X cuadrada se van, y me queda 1 medio por mi diferencial de X. Ahora, sacamos las constantes de mi integral, esto sería igual a X por el logaritmo natural de X, menos, X medios, menos 1 medio de la integral de mi diferencial de X. X, resolvemos esa integral y terminaríamos casi, casi, todavía no vamos a terminar, ya casi terminaríamos. Entonces, esto sería igual a X por el logaritmo natural de X, menos, X medios, menos, 1 medio de la integral de la diferencial de X. La integral de la diferencial de X, recuerden que es X solamente. Entonces, ya terminaríamos la integral, prácticamente ya está terminada. Lo único que vamos a hacer es reducir esos términos, puesto que tienen una misma base. Entonces, esto sería igual a X que multiplica logaritmo natural de X, más una suma de fracciones del mismo denominador, tendríamos que el factor común denominador es 2, y sería menos X y este menos X. Me quedaría como X que multiplica logaritmo natural de X, menos 2X entre 2, y esto es igual a, el 2 con el 2 se van, y me quedaría X por el logaritmo natural de X, menos X, más mi constante de integración, y de ahí sale la fórmula directa de la integración de una, de una integral, de la integral de logaritmo natural de X. Entonces, este sería el resultado de esta integral. Y bueno, ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí, X cuadrado por logaritmo natural de X, por mi diferencial de X, a diferencia de la integral anterior, ahora sí poseo otra función, que en este caso es una función algebraica, y vamos a realizar esta integral por partes, por el método de tabulación. Hacemos nuestras tres columnas, y escribimos el signo de más, la función derivable, recuerden que siempre debe ser la función logarítmica, entonces es logaritmo natural de X, y la función integrable, que en este caso es X cuadrada. Entonces, pasamos a la siguiente fila, le cambiamos el signo a menos, derivamos logaritmo natural de X, y es 1 entre X, e integramos X cuadrada, me quedaría como X cúbica sobre 3. Ahora pasamos al signo más, derivamos 1 entre X, y me quedaría menos 1 entre X cuadrada, e integramos X cúbica entre 3, me quedaría como X cuarta entre 12. Esa es la integral. Ahora vamos a unir y crear nuestra nueva integral. Me quedaría como logaritmo natural de X, que multiplica a X cúbica entre 3, menos 1 entre X, que multiplica a X cuarta entre 12, menos la integral de 1 entre X cuadrada, que multiplica a X cuarta entre 12, por mi diferencial de X, por supuesto. Esto me quedaría como X cúbica entre 3, por el logaritmo natural de X, menos, una X de aquí se va, con una X de aquí se va, me quedaría X cúbica entre 12, menos la integral de X cuarta, con X cuadrada se van, me queda una X cuadrada dentro, me quedaría la integral de X cuadrada, entre 12, por mi diferencial de X. Ahora voy a sacar las constantes de mi integral, y esto sería igual a, X cúbica entre 3, por mi logaritmo natural de X, menos, X cúbica entre 12, menos, saco las constantes de mi integral, sería un doceavo, por la integral de X cuadrada, por mi diferencial de X. Ahora, vamos a borrar, y vamos a integrar. Me quedaría el resultado, X cúbica entre 3, por el logaritmo natural de X, menos, X cúbica entre 12, menos, un doceavo, de, la integral de X cuadrada, por mi diferencial de X, es una integral directa, que se hace, de la forma, U a la M, por mi diferencial de U, es igual a, U a la M más 1, entre M más 1, por lo tanto, la integral me quedaría, de la siguiente manera, X cuadrada, por mi diferencial de X, es igual a, X cuadrada más 1, entre 2 más 1, esto sería igual a, X cúbica, entre 3, por lo tanto, este menos, un doceavo, va a multiplicar, a X cúbica sobre 3, entonces, entonces, dices que es, X cúbica sobre 3, ahora, lo único que vamos a hacer, es simplificar términos, y, reducir los términos, que más podamos, para poder tener el resultado final, de la integral, esto sería igual, a, X cúbica, entre 3, por el logaritmo natural, de X, menos, vamos a, realizar esta multiplicación, X cúbica, entre 12, menos, X cúbica, entre 12, por 3, son 36, y, esto es igual a, vamos a hacer ahora, esta suma, de fracciones, de diferente denominador, sacamos, el factor común denominador, me quedaría, como, 12 y 36, la mitad, pues, obviamente, ya sabemos que es 36, pero lo vamos a poner, de todos modos, ¿no? la mitad es 6, estos serían 18, la mitad son 3, estos son 9, la mitad, ya no tiene mitad, tiene tercera, esto es 1, esto es 3, tercera, 1, 1, 2 por 2 son 4, por 3 son 12, y por 3 son 36, por lo tanto, me quedaría como, X cúbica, sobre 3, por el logaritmo natural, de X, más, la, 36, que es nuestro factor común, denominador, 36, entre 12, me da 3, por 3X cúbica, me quedaría, menos 3X cúbica, menos, esto es signo menos, 36, entre 36, me da 1, por X cúbica, es X cúbica, esto es igual, a X cúbica, entre 3, por el logaritmo natural, de X, más, reducimos, menos 3X, con, menos 3X cúbica, menos X cúbica, serían, menos 4X cúbica, sobre 36, esto, es igual, a, X cúbica, sobre, 36, sobre 3, perdón, que multiplica, logaritmo natural, de X, menos, más, por menos, es menos, 4X cúbica, sobre 36, lo único, que tenemos que hacer, ahora, es reducir, este 4, con este 36, y me quedaría, el resultado, como, X cúbica, sobre, 3, por el logaritmo natural, de X, menos, X cúbica, sobre, 9, así se reduce, de esta manera, más, mi constante de integración, y este sería, el resultado, de esta, integral, por el método, de tabulación, entonces, ya vimos, las tres variaciones, de, el método de tabulación, ya vimos, que es, bastante, sencillo, solamente, tiene sus pequeñas variaciones, repito, y recapitulo, una vez más, súper rápido, en, las funciones, algebraicas, necesitamos llegar, que una, tenga, cero, en su derivada, en las funciones, cíclicas, convertimos, en una derivada, y después, lo convertimos, en una ecuación, lo pasamos, del otro lado, y, reducimos términos, y, en las funciones, logarítmicas, nos sale, una nueva, integral, a realizar, y, esa integral, se reduce, con sus términos, semejantes, entonces, les recuerdo, que yo soy, Daxon, del canal, Can't, From My Control, y ahora sí, ya que termine, los métodos, ya podemos, empezar a realizar, los, 200 ejercicios, de, este, tema, sigan, en mis redes sociales, les recuerdo, que yo soy, Daxon, de Can't, Can't, From My Control, otra vez, así que, nos vemos, en el próximo, video, de Can't, de Can't, de Can't, de Can't,